Los hechos se dieron a conocer a las 4 de la tarde horas, cuando autoridades estatales de Wixsla, Chiapas informaron de la caída de una avioneta que se encontraba realizando labores agrícolas. El fatal evento sucedió la mañana de este sábado. El hombre a cargo del vehículo utilizó la nave para fumigar plantaciones en las inmediaciones del ingenio azucarero Dr. Belisario Domínguez. Minutos después de su ascenso, la avioneta con matrícula XBJ1K se desplomó luego de un fallo mecánico que se hizo presente en otras ocasiones. Personal que se encontraba cerca de la zona, dio parte a las autoridades, protección civil y servicios médicos acudieron a la zona para cesar con las llamas que presentó la avioneta al momento del impacto. El vehículo pertenece a la empresa Aerofumigaciones Agrícolas García. El percance registró un herido, el piloto de nombre Juan Francisco Iñiguez Hernández quien resultó con quemadura de tercer grado tras quedar atorado en el asiento de la aeronave. Su situación se reporta como crítica. Gracias a la intervención de personal de la zona que lo ayudó a salir de la nave, así como a los paramédicos que enseguida lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social más cercano el hombre pudo salir libre del accidente mortal. Previamente la nave había registrado fallas durante actividades de fumigación en otro territorio, situación que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Autoridades estatales investigan las causas del accidente, se presume que pudo ser por falla mecánica. Con información de Excelsior y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments